En esta oportunidad nos encontramos con un Galaxy S3 Mini Es un teléfono muy versátil En principio nos vemos con una pantalla de 4 pulgadas Así en lo que es en la franja diagonal Es un teléfono que tiene 1 GB de RAM de memoria 8 GB de RAM de almacenamiento Características básicas en cuanto a lo que es el hardware Encontramos con el botoncito de prendido o apagado El conector 3.5 para poder conectar un auricular clásico y convencional Una cámara de 5 megapíxeles con flash LED El parlantito para escuchar Por este lado tenemos el volumen, o sea más menos Aquí abajo lo que es el conector de micro USB para poder conectarlo a una PC El micrófono, obviamente Y bueno, la verdad es un teléfono muy liviano O sea, es un teléfono que tiene excelentes prestaciones en cuanto a lo que es el equipo Y además es bastante liviano Estamos hablando de que su resolución gráfica es de 480 x 800 O sea, esto es algo lógico Tiene un microprocesor dual core de 1 GHz en RAM O sea, perdón, GHz directamente ¿Qué más tenemos? Bueno, tiene conexión 3G Viene en 8 y 16 Este específicamente es de 8 Tiene para el acceso a todas las bandas ¿No? El sistema operativo Acá les muestro el sistema operativo Viene con Android Jelly Beam En la versión 4.1.2 Un kernel 3.0.31 Por ahora no hay ninguna actualización disponible Simplemente es la versión que ya tiene instalado La cámara O sea, la cámara es una de las cosas que normalmente nosotros probamos Como para poder ver el tipo de rendimiento Es bastante rápida O sea, si la ejecutamos es bastante rápida En cuanto a las opciones Se puede sacar lo que es la batería Esto también es algo que hay que destacar Porque es un teléfono que permite sacar la batería Es de 1500 mAh La batería vamos a prender Y les voy a mostrar como se desarma Al teléfono le podemos sacar la tapa sin ningún problema Desde aquí Ahí sacamos la tapa Sacamos la tapa Le podemos poner una SIM clásica No lleva micro SIM Lo que tiene de bueno también Es que esto también es intercambiable Porque le podemos comprar un Free Cover Acá vemos la batería de 1.5 La batería como les dije 1500 mAh O sea, da una duración clásica y convencional A ver, vayamos a lo que es Si hacemos clic en el botón del Home Vamos a ir a todo lo que es la configuración básica del equipo Donde también está el Google Now funcionando En memoria, si bien yo les contaba que tenía 1 GB RAM de memoria Fíjense que disponible solamente tenemos 804 Y digamos, todo lo que utiliza el sistema Lo que tenemos ahí funcionando Memoria de almacenamiento Hablamos de 8 GB Pero solo para el usuario es 4.64 Disponible en el equipo de 8 Obviamente Y 1.41 es porque es todo lo que tiene el sistema operativo Y lo que nosotros hemos instalado Tiene TouchWiz O sea, el TouchWiz clásico De que tiene Samsung normalmente Las aplicaciones se mueven muy muy fluidas Hemos hecho una comparativa Contra un Galaxy S Advanced Mini Como para tratar de decir Cuál de los dos equipos es conveniente Fíjense que continuamente Cuando abrimos una nueva opción en el equipo Nos muestra directamente Lo que es las nuevas opciones Que tiene disponible Toda la que es la configuración del dispositivo O sea, lo tenemos desde La opción básica desde la barra superior Podemos también la barrita De arriba que es Wi-Fi, GPS Todo para activar directamente Modo de bloqueo, arroenergía Dema de datos y todo eso Bueno, lo podemos hacer directamente Desde aquí arriba La verdad que con un Giga RAM de memoria El teléfono se desenvuelve muy muy rápido O sea, es un teléfono que digamos Se desenvuelve bastante rápido Y no tiene ningún inconveniente Y después se puede ampliar con microSD O sea, con lo cual no tendríamos Tampoco inconvenientes para poder utilizarlo Y cargarle aplicaciones Y todas esas cuestiones A ver, que más podemos mostrarles Vamos a hacer una comparación Entre cuanto a lo que es El Galaxy S Advanced Y el Galaxy S Advanced Que es el i9070 Que es un teléfono de gama Digamos, más baja que este Este vendría a ser un teléfono Que compite directamente Contra el Razer Y otros equipos más dando vueltas Así que vamos a hacer Esa pequeña revisión entre uno y el otro Como para poder decir Que diferencia hay entre Un teléfono que es bastante más caro O un teléfono un poco más económico Lo que hay que destacar mucho De este dispositivo Es la pantalla Al ser Super AMOLED Tiene una imagen muy muy buena Como para poder ver videos Y ese tipo de cosas Excelente Ah, y algo que me olvidaba decirles Recuerden que En algunos dispositivos De la línea Galaxy No tienen este Lo que es Los sensores acá Como para poder avisarnos Y tener una lamparita Una lucecita Cuando llega un mensaje de texto Cuando llega un WhatsApp O cuando llega un mail Y todo eso Bueno El S3 Mini Lo tiene El Advanced No lo tiene Así que bueno Ahora vamos a ver Una de las diferencias Entre uno y el otro equipo El Galaxy S S Advanced Y el Galaxy S3 Mini A ver Hagamos comparativas En cuanto a lo que tiene un equipo Y lo que no tiene el otro Los dos Estamos hablando De la misma capacidad en pantalla 4 pulgadas ambos Super AMOLED Pantalla común Clásica Se fijan también Yo creo que ahí se llega a notar O sea La diferencia es mucho más brillo En cuanto a lo que es El S3 Mini Porque tiene Es Super AMOLED Entonces se ve mucho más brillosa En el caso De uno de los dispositivos Hablamos de 8 GB En caso de los dos Cada uno lo tiene Distribuido de formas Totalmente diferentes Ahí bueno Vamos a ejecutar Las dos configuraciones Ahí voy a borrar Las dos Vayamos a Lo que es la memoria De cada uno Acá van a ver Lo que es la memoria A ver si arrancan Los dos en el mismo lugar Como verán Uno tarda un poquitito Más en levantar La información Que el otro No son teléfonos Digamos Bastante similares Pero con diferencias En cuanto a lo que es Características A ver Tenemos en el caso Del S3 Mini 4,64 Memoria de almacenamiento Para sistema En el caso Del S-Advance Estamos hablando De 2 GB De RAM de almacenamiento Otra memoria De almacenamiento USB Que es también Interna al equipo En 4 GB Y bueno La memoria Tarjeta microSD Que cualquiera De los dos Le pueden poner La capacidad Que quieran A ver Vayamos a lo que es La memoria RAM Ahí vemos Que tenemos En el caso Del S3 Tenemos 804 En el caso Del Advance 625 Los dos borramos Memoria Y bueno Tenemos más o menos Parecido Acá un poco Lo que hace la diferencia Es la memoria libre Que tenemos Entre la final En el caso De este Tenemos 224 En el caso De este Estamos por Un poquitito más De diferencia Estamos en 300 y pico Con lo cual Hace una pequeña Diferencia En versiones En estos dos equipos Los dos están corriendo La misma El mismo sistema operativo Por una cuestión De que yo En el caso Del S3 Advance Mini Lo que hice Fue instalarle Jelly Bean Pero realmente Una de las cosas Importantes Y diferenciales Entre cada uno De los dos Es que El S-Advance Viene con 236 Con Ginger Y el S3 Mini Viene con Jelly Bean 412 En el caso Del mío En el Advance Lo que hice Fue instalarle Jelly Bean Actualizar de una ROM Y bueno Instalarlo directamente O sea que vamos A lo que es La configuración De los dos Estamos en 412 El i9070 El i8190L Que es el S3 Mini En lo que es el Kernel Fíjense que estamos En la misma versión 3031 Los dos están corriendo Exactamente El mismo Sistema operativo Diferencias En cuanto a velocidad Se notan Fíjense Vamos a lanzar Las dos cámaras A la vez Ahí acabo de aplicar Las dos cámaras Fíjense como El Advance Mini Tardó un poquitito Más en lanzarse Vamos a disparar Una foto Las dos A la vez El Advance Es como que Tarda un poquitito Más Vamos a disparar Un par de más fotos Fíjense como Tardó diferente Y vamos a abrir Las fotos Esto también es algo Que normalmente Suele suceder Fíjense lo que Tardó el S3 Mini Para ver Y ahora vamos a Abrir el Advance Ahí hacemos click A la foto Como para que El álbum de fotos Me levante Fíjense que Tarda un poquitito Más Uno que el otro Esto es directamente En cuanto a lo que es La resolución También la cámara Tiene algunas diferencias Fíjense que las dos Están en configuraciones Básicas Estoy contra el mismo Fondo Y fíjense los colores De uno y los colores Del otro El S3 Mini Es como que tiene Una cámara un poquitito Más rojiza Y lo que es El otro Tiene una cámara Un poco más Blanca O sea Las configuraciones Están exactamente Las mismas Si ustedes se fijan Voy a lo que son Las configuraciones De uno Voy a lo que son Las configuraciones Del otro Fíjense que tarda Un poco El Advance Tiene su Digamos Su vuelta Para tardar Bueno ahí Sin querer Toque la foto Pero Fíjense que Tenemos las mismas Configuraciones Los mismos botones Uno que el otro O sea No hay mucha Diferencia en eso Y si voy a lo que son Las configuraciones Fíjense Ahí vamos a las configuraciones Ahí abrí una Y abrí otra Voy a lo que es Este Flash Automob Este está desactivado Autorretrato Está desactivado Ah también El autorretrato Los dos Flash automático Los dos Modo de captura Un solo disparo Modo único Que es lo mismo Efectos Sin efectos Que más tenemos Modo de escena Ninguno Valor de exposición Cero Ambos O sea En lo que es Este resolución Esperen que ahí no me está Respondiendo la parte Ahí vamos Ahí vamos Lo que pasa es que manejar Dos teléfonos Uno en cada mano Es como que no es tan fácil ¿No? Ahí me fui Me fui de lugar Y lo que le quiero mostrar También es en cuanto A lo que es la resolución 2560 por 1920 Exactamente Los dos iguales Resolución automática Hizo automático Los dos iguales O sea La configuración de uno Y la configuración de otro Es exactamente igual Superfina a las dos O sea que No hay mucha diferencia Entre un equipo y otro En cuanto a lo que es la cámara Pero Si se ve En el resultado Se ve Esa clara Diferencia En cuanto a lo que es La imagen El S3 El S3 Es como que Corre mucho más rápido Es mucho más fluido El equipo En cambio El otro Se tara un poco Tiene un pequeño lag Y bueno A veces se complica En cuanto a lo que es sonido Para el que quiere escuchar música Son exactamente igual Los dos Funcionan iguales La forma de utilizar uno Y utilizar otro Es igual El botón de este Volver atrás El home aquí Y lo que es El menú También lo tenemos acá En los dos igual Se puede configurar Pantalla de bloqueo En los dos De la misma manera Los dos tienen La misma cámara de frente Para hacer videoconferencia En el caso de este No tenemos Opciones en pantalla En lo que sería Acá arriba Las notificaciones En el caso Del Advance Mini Y en el caso Del S3 Este Mini Si tiene las opciones Después lo que es Configuración Y uso Es exactamente igual A ver O sea Cuando hicimos Cuando corrimos Lo que fue El Antutu Para ver La diferencia De un equipo Y otro O sea No hubo Muchas diferencias O sea Los valores Fueron muy similares Uno al otro O sea No hubo Diferencias Entre los dos equipos